hola qué tal amigos de noticias cómo están todos ustedes si apoyas al equipo de américa dale like a este vídeo si apoyas al equipo de américa llegamos al día más esperado cuando wegan américa versus puebla estamos hablando de cuartos de final de la liga mx apertura 2022 amigos noticias primeramente voy a darte ya los horarios de centroamérica que va a comenzar a las 6 pm para méxico panamá colombia perú ecuador comenzará a las 7 pm eeuu bolivia venezuela 8 pm argentina uruguay chile 9 pm en españa comenzará a las 12 pm van a jugar el día miércoles amigos noticias estamos hablando ya 12 de octubre de este año 2022 muchos me dicen que a dónde van a transmitir este partidazo de puebla versus américa ok amigos noticias lo pasarán para méxico por el canal 5 canal 7 o tv azteca y para toda latinoamérica de lo ancho y lo largo por la señal de tu dn este partido también lo pueden ver aquí mismo en esta gran plataforma de youtube ya que lo pasarán con comentaristas profesionales de alta calidad estarán pendientes de cada gol y cada guada que se esté dando minuto a minuto déjeme saber en acá los comentarios a cuál de estos dos equipos estás apoyando y de qué ciudad o de qué país nos están viendo todo en la caja de los comentarios más adelante les tendré más información al respecto sobre horarios canales y dónde ver todos los partidos correspondientes de la liga mx ya que se viene pero muy muy cargada bueno amigos de noticias esta es la información que yo les tengo por el momento yo soy entérate con victor y nosotros nos vemos hasta en el próximo vídeo